Hablado entonces, la semana pasada habíamos empezado entonces con el tema de las osteotomías pélvicas, tanto en niños como en adolescentes. Esta entonces sería la segunda parte de la charla. Recordamos entonces parte de los objetivos. El primero era hacer una descripción de las osteotomías pélvicas reportadas en la literatura, conocer las indicaciones y aplicaciones en la ortopedia infantil, y pues para esta parte, ya que tenemos un poco más de tiempo, pues podemos mostrar algo de la evidencia en cuanto a los resultados de este tipo de osteotomías. Habíamos dividido entonces las osteotomías en estos tres grandes grupos. Tenemos las osteotomías redireccionales, las osteotomías reformadoras, y el grupo que nos faltó, que es el objetivo de la charla de hoy, serían las osteotomías de salvamento representadas entonces con el color verde. Recordemos entonces que todo esto se enmarca en lo que podemos mencionar como la cirugía de preservación de la cadera, y que pueden usarse en conjunto con osteotomías femorales, lo que se denomina como osteotomías combinadas. Entonces vamos a empezar con las osteotomías de salvamento. El objetivo de estas osteotomías, digamos, lo podría ser agrandar o alargar el acetabulo, o incluso mejorar el cubrimiento de la cabeza femoral. Medializando el centro de la misma, vamos a ver, dependiendo de la osteotomía que estemos hablando. Su uso principal se sale entonces de precisamente las indicaciones de las osteotomías que habíamos hablado la semana pasada. Este grupo de osteotomías se utiliza principalmente en pacientes con artrosis, digamos leve, hasta moderada, o incluso en caderas incongruentes, que son pacientes que, como mencioné, no son candidatos a ninguna de las otras dos osteotomías que hablamos la semana pasada. Entonces, recordemos que más allá de este tipo de cirugías de salvamento, pues precisamente algunos de estos pacientes, que incluso se nos salen de estas cirugías de salvamento, van a poder o van a necesitar la realización de una artrodesis o incluso de un reemplazo articular. Entonces, las osteotomías de salvamento las podemos dividir en estos dos grandes grupos. Uno son las osteotomías de tipo Chiari y el segundo grupo serían las osteotomías o las llamadas acetabuloplastias tipo shelf, pues del concepto en inglés como de repisa o de estante. Entonces, empecemos con el primer grupo, que son las osteotomías de tipo Chiari. Como generalidades, y aplica para los dos grupos de cirugías, realmente cuando tenemos un paciente con caderas subluxadas, independiente de cuál sea su origen, sean desórdenes congénitos, problemas neuromusculares o enfermedades adquiridas, representa un gran reto para el ortopedista en nuestro contexto para el ortopedista infantil. Es un gran reto. Entonces, esta osteotomía específicamente fue creada por el doctor Chiari en 1974, definida como una osteotomía de desplazamiento medial. Ya les voy a aclarar ese concepto. Y que, digamos, el doctor las utilizó entonces en pacientes niños y mayores y adolescentes con displasias y caderas poco congruentes. Entonces, ¿cuál serían las indicaciones para realizar este tipo de osteotomía? Entonces, se utiliza en pacientes con caderas subluxadas e irreductibles, pacientes con caderas displásicas incongruentes, aquellas displásicas que no son susceptibles de otras osteotomías. Y como mencionamos, estos dos grupos, pues, en general, se utilizan para pacientes mayores de 8 años. Dentro de las contraindicaciones, tenemos la artrosis moderada a severa y aquellos pacientes que tienen un grado de displasia o de migración proximal tan importante que no es técnicamente posible ni siquiera realizar este tipo de cirugías de salvamento. Aquí podremos tener algo que se vuelve, digamos, en la literatura un poco confuso, y es el grado de artrosis, que para algunos, hablando específicamente de la escala de tonis, el grado 2, podría, algunos lo incluyen dentro de los trabajos, como vamos a ver, para hacer este tipo de cirugías. Otros consideran que los grado 2 y los grado 3 no deberían de ser incluidos en este tipo de osteotomías. Entonces, para quien se considera, muy buena opción. Entonces, es una muy buena opción para pacientes adolescentes y adultos jóvenes, aquellos que tengan, entonces, como mencionamos, una artrosis leve o limitada, con caderas subluxadas, o incluso en pacientes con caderas paralíticas subluxadas, que tengan ya un cartílago trirradiado cerrado, con caderas incongruentes, no susceptibles a realizar ningún otro tipo de osteotomía. ¿Cuáles son las metas para, digamos, de tratamiento en este tipo de osteotomía? Entonces, uno, pues, por supuesto, aliviar el dolor provocado por una incongruencia articular en una cadera que es anesférica, estabilizar la cadera, darle ahí, entre comillas, darle tiempo precisamente para ese paciente que en un futuro, por el grado tan severo de compromiso que pueda tener, puede llegar a requerir una artroplástica y sabemos, pues, lo que implica el realizar una artroplástica en paciente joven. Y lo otro, y es uno de los objetivos, una de las metas más importantes y, digamos, que nos da el entendimiento de cómo funcionan, y esto aplica para los dos tipos de osteotomía, tanto las Chiari como las Shell, y es que cuando se hace la osteotomía, la cápsula que queda interpuesta entre, digamos, el heliaco o el injerto y la cadera, esa cápsula va a sufrir una metaplasia que finalmente va a terminar formando un fibro cartílago que es el que finalmente nos va a dar el soporte y que, digamos, es la explicación de cómo va a funcionar nuestra osteotomía, porque a diferencia de las otras donde buscábamos que nuevamente hubiera un contacto cartílago, cabeza femoral con cartílago, del acetabulo, digamos, el objetivo aquí es que se forme este fibro cartílago a partir de una metaplasia de la cápsula interpuesta en la osteotomía. Entonces, este es uno de los ejemplos que mostraron en uno de los textos. Es un paciente de 16 años, si mal no estoy, con una parálisis cerebral gross motor 4 en el que podemos observar la cadera derecha con una displasia acetabular muy importante con una cadera subluxada de cabeza que va perdiendo su esfericidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia de tratamiento en esta osteotomía? Es, primero, hacer una única osteotomía a través del iliaco. Vamos a ver que lo que vamos a hacer es medializar el acetabulo y la articulación coxofemoral como tal. Vamos a mejorar el cubrimiento lateral y ateroposterior de la cabeza. y esto nos va a permitir pues que cuando se desarrolle sobre todo este fibrocartílago pues haya una mejor distribución de la carga y por ende una mejoría de los síntomas del paciente. ¿Cuál es la ventaja? Es que no es completamente necesaria una reducción concéntrica para lograr la mejoría del dolor y de la morfología como si lo era necesario en las osteotomías que hablamos la semana pasada. No voy a volver a hablar de la parte de los abordajes ya habíamos mencionado que pues se pueden utilizar abordajes ilinguinal de Smith-Peterson pues o abordajes de Watson-Jones o en bikini pues dependiendo del tipo de osteotomía y siempre teniendo en cuenta pues las estructuras neurovasculares sobre todo en este caso el nervio cutáneo femoral lateral que muchas veces no los vamos a encontrar en este tipo de disección. Entonces este tipo de osteotomía ¿de qué se trata? Precisamente entonces necesitamos principalmente hacer una disección similar a lo que hacemos en el sorte tanto de la tabla interna como de la tabla externa y sobre todo a nivel de la tabla externa como les muestro en la imagen inferior izquierda en la flecha es muy importante identificar el reborde del acetábulo nativo del paciente y una de las claves que mencionan es precisamente identificar la cabeza indirecta del recto femoral para saber que esa es el acetábulo nativo de nuestro paciente y posteriormente cuando vamos a realizar la osteotomía realmente cuando se describió se describió como se muestra aquí en la imagen superior derecha siempre guiado bajo fluoroscopia y teniendo en cuenta el reborde del acetábulo y la escutadura asiática mayor pues digamos está descrita la osteotomía que se realiza el corte digamos desde el ápex más profundo de la escutadura hacia la región anterior pues es un corte completo del ilíaco sin embargo hay una modificación descrita por este autor John Hall donde digamos se hace una osteotomía curvilínea donde entonces el objetivo no es digamos que se realice en el ápex sino que antes se haga lo más cercano a la espina isquiática digamos en la región pues más superior de la espina o describen que por lo menos un centímetro por debajo del ápex más profundo de la escutadura esto nos va a permitir entonces hacer una osteotomía que es más curvilínea que se va más sobre el reborde del acetábulo y nos daría como una forma de una osteotomía en domo esto en que nos ayudaría a que cuando hagamos la traslación medial nos aumenta la cobertura posterior y digamos la dirección del osteótomo para hacer este corte generalmente de lateral a medial y de caudal a craneal más o menos unos 15 a 20 grados de inclinación y esto nos va a facilitar el desplazamiento del ilión sobre la cápsula entonces una vez nosotros terminamos ese corte de la osteotomía miren lo que vamos a hacer y es lo que yo les mencionaba y es que todo el fragmento distal acá está la articulación coxofemoral la vamos a desplazar hacia medial lo que hace un descubrimiento a nivel del corte en el ilíaco y esto es lo que va a entrar en contacto con la cápsula aquí en la región superior de la articulación coxofemoral y ahí es donde se va a formar esa metaplasia que nos forme ese fibrocartílago para que nos dé el soporte y pues digamos se den los objetivos que mencionamos en esta osteotomía la cantidad del desplazamiento lateral pues con respecto al ilíaco y antero posterior pues va a depender del grado del grado de lo que requiramos según pues de la condición prequirúrgica del paciente y hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de desplazamiento con algo de inclinación hacia la parte posterior porque el nervio asiático puede quedar atrapado en este desplazamiento entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y finalmente la fijación de la osteotomía digamos que se han descrito o por lo menos encontré dos maneras una es que la hacen desde la parte más superior del reborde de la cresta que digamos con unos tornillos largos que van a alcanzar a coger parte de la presa del fragmento distal desplazado sin embargo y como los voy a mostrar en este precisamente en este paciente que les mostré inicialmente aquí la fijación los autores consideran que cuando usted no se va desde tan proximal sino que hace la fijación desde un poco más lateral e inferior puede coger un poco más o usted queda más contento con digamos la 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 fijación con los tornillos con respecto al fragmento distal como lo estamos viendo en esta imagen en este caso este paciente no solo le hicieron un Chiari sino que también le hicieron una osteotomía de acortamiento y derrotadora del fremur proximal pues obteniendo este resultado que consideraríamos satisfactorio es muy importante que siempre que se haga la 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 fijación intraquirúrgica se debe verificar bajo fluoroscopia con las diferentes tomas entradas salidas AP y laterales para uno estar seguro de que la fijación está adecuada dentro de los resultados representados en la literatura este es uno de los artículos más interesantes que se muestran es un artículo del grupo suizo donde pues si podemos ver el título dice que un tercio de las caderas que fueron sometidas a osteotomías periacetabulares sobreviven a 30 años con buenos resultados funcionales sin progresión de artrosis ni conversión a reemplazo total de cadera digamos este en el contexto de osteotomías periacetabulares y como lo habíamos mencionado la semana pasada bien lo habían dicho el paciente entre más joven el paciente entre menos grado de artrosis y el paciente entre mejor escala funcional tenga preoperatorio son pacientes que a largo plazo más de 20 años son los que van a tener digamos mejores resultados pero parte de lo que quería mostrar y es lo que mostraba lo que le mencionaba el doctor Sarasa en el congreso de Slavoti y remarca en este artículo es precisamente esta diapositiva donde básicamente lo que está representado digamos estos son varios de los artículos con varias de las técnicas entre esos está el Chiari en rojo el Bernés las triples osteotomías y podemos observar en los Chiari que son los círculos rojos como digamos tiene tan buenos resultados con respecto a supervivencia hablamos supervivencia es que el paciente llegue hasta el momento en que el paciente requiera un reemplazo articular y podemos incluso que la supervivencia de la osteotomía de Chiari está por encima incluso de las osteotomías periacetabulares incluso de la parte de las triples osteotomías entonces lo que nos da digamos una idea importante de lo bueno que funciona de los buenos resultados que tienen este tipo de osteotomía este trabajo es el que tiene mejor supervivencia y más largo plazo este trabajo es el que les voy a remarcar aquí es un trabajo del grupo japonés publicado en el 2011 donde hacen seguimiento de 173 caderas con seguimiento promedio a 20.3 años pero incluso digamos los seguimientos mayores son hasta 30 años utilizaron pacientes bueno como estamos en un contexto de pacientes que realmente se utiliza en adolescentes o en niños mayores y por supuesto también en adultos entonces la mayoría de los trabajos abarcan todo este grupo etario entonces digamos que por eso aquí se hace necesario remarcar que también están adultos incluidos en los trabajos entonces este trabajo lo que hacen ellos es comparar los resultados funcionales en cuanto a satisfacción y supervivencia lo mismo es que el requerimiento de que requieran un reemplazo articular y lo dividen en dos grandes grupos que es aquellos pacientes que en el momento en que llegan tienen un grave artrosis o preartrosis o artrosis temprana que los llevan incluso miren aquí los llevan hasta el 2 lo que consideramos incluso hasta hasta moderada versus ya un artrosis avanzada que sería un tonis 3 miren el grado de satisfacción cuando se vienen los dos grupos 78% para el primer grupo y 49% para el segundo grupo y la supervivencia fue del 90% para el primero y 43% para el segundo lo que por supuesto nos remarca una diferencia estadísticamente significativa lo que nos está diciendo que precisamente incluso aquí incluyeron esos artrosis tonis 2 como son estos buenos resultados en estos pacientes entre menor grado de artrosis tengan pues mejor va a ser la supervivencia y mejor va a ser el resultado funcional en el tiempo comparado con aquellos pacientes que tienen un grado de artrosis avanzada y en este mismo artículo remarcan o hacen digamos una una tabla donde resumen parte de los resultados de las osteotomías de Chiari podemos ver los diferentes trabajos con varios pacientes en general los seguimientos son a más de 15 años algunos de ellos más de 20 años con diferentes edades miren que la mayoría incluyen pacientes que son adolescentes o niños un poco mayores y donde básicamente lo que se remarca es que como se mostró en este trabajo el promedio ya sabemos que entre menor grado de artrosis mejor pero en promedio incluso la supervivencia fue de 85% similar a lo que ocurrió en este trabajo también a 30 años que fue muy similar un 85% miren este primer trabajo donde hasta el 40% con un seguimiento también a 30 años requirieron entonces en su evolución la realización de una prótesis de cadera y donde en este trabajo hasta el 30% con un seguimiento hasta los 17 años requirieron desarrollaron una artrosis avanzada pero recordemos que no necesariamente esas artrosis tienen que ser muy sintomáticas entonces por eso muchos de los puntos van hacia el reemplazo pensando en que el paciente ya tiene un grado de artrosis sintomática importante que requirió pues el reemplazo entonces tenemos la parte del segundo grupo que son las acetabuloplastias tipo shell realmente describen que era uno de los métodos más utilizados hasta que aparecieron hasta que aparecieron pues la parte de las osteotomías redireccionales entonces estas ya quedaron como última opción de las cirugías de salvamento de la cadera realmente se consideran que las acetabuloplastias de este tipo son un conjunto de procedimiento en el cual como vamos a ver hay dos componentes uno pueden haber dos componentes uno es que parte del hueso cortical de la tabla externa del ilíaco se refleja distalmente sobre una cadera que está subluxada o un injerto que es útil para ampliar el techo acetabular digamos hacia el lado lateral y antero posterior para aumentar un acetablo que está displásico es decir que está muy corto entonces este procedimiento está indicado cuando los otros procedimientos no pueden ser utilizados si vamos a hablar de las indicaciones específicas entonces son incluso partes similares a las que mencionábamos anteriormente pacientes con displáceas acetabulares severas con acetábulos muy cortos que no permiten otro procedimiento pacientes que requieren un salvamento para caderas subluxadas y subluxadas con una reducción que sea incompleta aquellos que tengan congruencia pero anesférica y donde las otras osteotomías no permiten hacer una corrección de la morfología los pacientes deberían de tener igual idealmente estados artrósicos que son iniciales obviamente si no hay artrosis mejor y también aplica para pacientes mayores de 8 años cuál es el principio entonces de este tipo de osteotomías es el uso de la tabla externa del ilíaco como un injerto aunque vamos a ver que existen variantes publicadas y lo otro es que vamos a utilizar un injerto con una superficie cortical cóncava que sea grande liso estable y que funcione con un principio de butres o pues lo que mencionamos como contrafuerte para la cadera ya les voy a especificar más o menos visualmente esto dos metas principales por supuesto el primero aliviar el dolor y mantener los rangos de movimiento y el segundo es extender el cubrimiento acetabular de la cadera entonces inicialmente este tipo de osteotomías este es uno de los primeros trabajos publicados por este autor Bainwright en 1976 donde lo que hacía es y me perdonan la expresión sacar una tajada precisamente de la cortical externa del ilíaco y sin hacer digamos un corte completo del mismo desplazaba hacia lateral y hacia inferior esa cortical y lo que hacía era suturarla como a la parte de la cápsula desafortunadamente esto tuvo pobres resultados pues ustedes imaginarán la carga que ejerce el apoyo de esta cadera sobre sobre este este injerto que se está utilizando entonces realmente tuvo pobres resultados precisamente porque se fracturaba en todo el reborde del acetábulo displásico entonces se empezaron a hacer descripciones de este tipo de técnicas realmente hay múltiples técnicas descritas en la literatura donde hay variaciones tanto en el uso de las tablas tomando injertos tanto de la tabla interna como externa tanto en la disposición de los injertos como se van a poner digamos en la parte del reborde acetabular y de cómo incluso utilizarlos en este tipo de osteotomía aquí me voy a adelantar a uno de los trabajos que les voy a mostrar solo miren en estos en estos trabajos como el tipo de osteotomía tipo Shell miren todos los que pueden haber publicados en la literatura como el Bosworth el Spitz el Misuno entonces estas son algunas de las fotos pues de las variantes que vamos a mencionar sin embargo pues yo creo que voy a resaltar dos tipos de osteotomías este es el primero de ellos que voy a resaltar que es la osteotomía de esta Eli esta osteotomía entonces cumple con el principio de que se utiliza la tabla externa del ilíaco con el fin de sacar algunos fragmentos lineales de la cortical de la tabla externa del ilíaco y miren como el principio es que con un osteótomo sobre todo el borde superior del acetábulo describen pues sobre todo el borde de la cápsula en su inserción lo que vamos a hacer es con el osteótomo vamos a hacer una hendidura sobre la tabla sin completar el corte hacia la tabla interna describen que más o menos un centímetro de profundidad y como va metiendo las lajas de esa cortical que estamos tomando finalmente lo que hace y parte del principio de esta Eli es la importancia de volver a reinsertar la porción refleja del recto femoral sobre todo el borde superior aquí digamos incluso en uno de los trabajos se muestra como es la importancia miren como está la disposición del injerto sobre todo el borde superior de la cápsula se reinserta en la parte superior del injerto utilizado el tendón reflejo y de ahí para arriba se rellenaba de injerto esta es la parte de la inserción de los abductores entonces esta también es una gráfica donde muestra en un corte coronal como va insertando las lajas que si bien pueden ser de anteroposterior también puede ser de inferior a superior dependiendo de lo que se requiera y como pues uno se sienta digamos más tranquilo y se rellena entonces de injerto como para que le ayude a hacer ese soporte mecánico a esta a esta osteotomía ahora te estamos oyendo entrecortado o es aquí mi señal no sé si todos tienen el mismo problema no sé doctor yo escucho bien yo también yo también creo que es usted el problema es aquí en mi casa listo quiere que le repita algo profe dale tranquilo dale perfecto entonces bien entonces esto es una representación gráfica similar a lo que mencionábamos en la tabla externa como se toman estas lajas de cortical externa y donde después de que hacemos esa hendidura en todo el borde superior la vamos a colocar en la disposición que nosotros pensemos nos va a mejorar el cubrimiento o esa extensión pues digamos del borde superior y lateral de la cetáhola esta es una de las variantes que mencionan en el texto que les había mencionado de osteotomías la semana pasada y es de estos autores donde ellos dicen que en vez de utilizar la tabla externa como su como como digamos el origen de la toma del autoinjerto ellos realmente utilizan es la tabla interna y ellos dicen que una de las ventajas es que usted no tiene que hacer una disección muy grande de la parte de los abductores lo que podría tener mejores resultados posoperatorios con respecto a la cojera que puede haber en estos pacientes por la disección de los abductores incluso en el quiari como hay una medialización precisamente la articulación coxofemoral esto puede afectar el brazo de palanca en los pacientes con respecto a los abductores entonces muchos de estos pacientes pueden tener una cojera importante entonces en estos en esta variante lo que hacen ellos es que cogen un injerto grande de la tabla interna y aprovechan de que esta concavidad de la tabla interna miren aquí se los muestro de una mejor manera ellos hacen como les mostré la osteotomía inclinada más o menos unos 20 grados de de caudal a craneal y de lateral a medial para hacer esa hendidura que como les mencioné no puede completar el corte porque si no pues dañamos la osteotomía y miren aquí lo que hacen ellos es utilizar ese injerto de la tabla interna también utilizan injerto pues como chips de cortical sobre la región superior de precisamente del injerto de la tabla interna para que nos ayude a dar soporte y lo que hacen ellos es cuatro orificios como los muestro aquí para pegar este injerto a la cápsula digamos que mecánicamente nos ayude a que sea mejor este es uno de los ejemplos que mostraban en un paciente donde vemos pues el grado de displasia cetabular bilateral con unas caderas que están subluxadas y con una deformidad de la epífisis pues de la cabeza femoral de manera bilateral y como al paciente después de hacerle este tipo de osteotomía este es precisamente el ejemplo que ellos mostraban tomando el injerto de la tabla interna podemos ver el resultado posoperatorio a un año y a cinco años lo que es un resultado significativo pues de bueno para este tipo de pacientes entonces digamos otra de las técnicas que se puede describir son las tectoplastias de MIS-1 descritas inicialmente en 1970 esta ya cambia un poco con respecto a la anterior a las anteriores que les mencionaba y este tipo de osteotomía lo que realmente hace es utilizar la tabla externa para hacer como precisamente un contrafuerte como una bisagra lo que vamos a hacer es que justo la cortical de la tabla externa la vamos a abrir esto es desde un plano coronal abrimos entonces desde teniendo en cuenta la parte más distal sobre la cápsula sobre el reborde acetabular se abre la tabla externa del ilíaco lo vamos a rellenar con injerto ese espacio triangular que se nos forma y de manera similar vamos a utilizar un injerto que puede ser incluso de la parte de la cresta ilíaca aprovechando esa parte como les mencionaba concava de la tabla interna y utilizar ese mismo injerto haciendo la hendidura similar a lo que mencionamos anteriormente donde entonces digamos aquí vamos a tener un soporte estructural que de pronto lo dejaría uno más tranquilo estos son algunos de los ejemplos esto lo tomé de una de las presentaciones del doctor Royman que precisamente había hablado un poco de esto miren aquí como se abre entonces la tabla externa del ilíaco se forma ese espacio triangular que es lo que finalmente vamos a rellenar de injerto en la descripción original realmente no había una fijación con tornillo tengo entendido que esto es más del doctor Sarasa que para para quedar más tranquilo hace una fijación con un tornillo para que nos ayude ese soporte estructural y no sólo con la osteotomía sino que este doctor Ito es un doctor oriental que precisamente no sólo habla de en esta técnica sino que agrega transferencias que pueden ser tanto el tendón directo del recto femoral porque él dice que parte de esas fuerzas tanto del recto femoral o del iliosoas son los que nos pueden causar problemas con el injerto entonces él hace esas transferencias de su origen de estos tendones generalmente sólo del tendón del directo del recto femoral pero en los casos severos también transfiere el iliosoas y lo que hace es transferirlos y los inserta a la cápsula anterolateral esto con el fin de cambiar precisamente las fuerzas que les estoy mencionando esto es uno de los ejemplos de un paciente de 17 años podemos ver que es un paciente que está subluxado con una displasia acetabular importante con una cabeza que sigue esférica podemos ver aquí algunos de los ángulos el centro de orde es de cero el sharp angle de 57 grados el índice de cabeza acetabular 57 grados por ciento perdón con un espacio pues afortunadamente que está preservado y miren después de hacer este tipo de osteotomías la misuno específicamente miren como la mejoría de estos ángulos es estadísticamente significativa y como digamos se logra una cadera un poco más congruente y una cadera digamos biomecánicamente más amable aquí podemos ver el seguimiento a 23 años y como el paciente incluso continúa con un espacio articular bueno finalmente entonces voy a mostrar algo de los resultados en este en este tipo de osteotomías de las shelf entonces esto es un artículo japonés publicado en el 2011 es un artículo que incluye 16 pacientes que van desde los 16 años hasta los 54 años y donde precisamente evalúa esos resultados a 20 años de seguimiento podemos ver en la parte superior izquierda en este cuadro la mejoría significativa en los ángulos radiológicos cuando se comparan en el prequirúrgico con el posquirúrgico y podemos ver cómo es la supervivencia aquí pues digamos teniendo en cuenta con una escala del dolor ellos utilizan ellos tienen su propia escala que es una escala japonés tanto de artrosis como una escala funcional específicamente para cadera y cómo es la supervivencia por lo menos a seguimientos tan grandes como 30 años donde se podría considerar significativos esa supervivencia digamos por lo menos hasta que llegue a un 50% de dolor y en la parte inferior cómo es la supervivencia libre de la realización de un reemplazo articular miren cómo puede llegar hasta más del 70% a más de 20 25 años esto precisamente nos muestra en la parte inferior izquierda cómo es el deterioro progresivo en cuanto a artrosis radiológica con el paso del tiempo este es un estudio interesante realmente es una revisión sistemática publicada en agosto del presente año digamos que es algo que es bien reciente es por un grupo holandés si mal no estoy y era parte de la tabla que les mostraba al principio para ver la variedad del tipo de de osteotomías tipo CHELF estos son algunos de los autores incluidos entonces en este en este en esta revisión sistemática podemos ver que la mayoría del nivel de evidencia es malo solo hay un estudio prospectivo que incluso es nivel 3 y donde podemos ver aquí en la parte final de la tabla muchos de ellos incluyeron pacientes con artrosis avanzada de diferente de diferente grado pues bien mencionamos que realmente es uno de los parámetros que no se debería incluir porque digamos los resultados funcionales no son los ideales y en esta segunda parte de esta tabla les quiero mostrar uno miren que los seguimientos en general son más de 10 años algunos más de 15 más de 20 años aquí en la parte de conversión a reemplazo articular yo les podría dar un promedio y es que menos del 30% de estos pacientes con estos seguimientos que consideraríamos medianos y largos plazos y largo plazo van a requerir realmente una conversión a una a un reemplazo total de cadera y cuando evaluamos digamos los diferentes scores que pudieron utilizar que bien sea el japonés sea el Harris score en general los resultados de estos scores o los resultados funcionales podrían considerarse de buenos a excelentes otro de los parámetros que nos muestra entonces esto es más o menos la tabla de supervivencia entonces libre de reemplazo articular realmente es muy variable pero como le mencioné pues digamos es significativo como procedimiento y justificable precisamente para alargar ese tiempo como se nos mencionaba en los objetivos miren de los factores de supervivencia digamos los factores negativos a esa supervivencia podríamos entonces los autores describen que entre más anesférico más descentrado entre mayor grado de artrosis eso medido también por los ángulos centro de orden si es menor de 15 incluso menor de 0 entre peor sea el grado de subluxación entre el paciente sea mayor como se los mencionamos y otro de los factores que es técnicos entre si uno se equivoca poniendo el injerto es decir lo pone muy superior pues no estamos haciendo nada de del principio del butres son todos estos los factores que les acabo de mencionar negativos para los resultados funcionales y lo que si han mostrado es que estas cirugías por lo menos en la foto que nosotros pues tanto nos gusta en el resultado radiológico mejora de manera significativa esos ángulos tanto del índice cabeza acetáulo como el ángulo centro borte y finalmente digamos de las complicaciones cabe resaltar y por eso la importancia en las disecciones en los abordajes la principal complicación en algunos de ellos fue precisamente la meralgia parestésica o el síntoma relacionado a los neuromas que pueden ocurrir con el nervio cutáneo femoral lateral y el otro de las complicaciones que preocupa pero que en el seguimiento pues muchas veces no necesariamente puede ser sintomático es la no unión o incluso la fractura que se genere del injerto que estamos utilizando por igual como lo mencionamos dependiendo de la técnica hay técnicas que para algunos autores lo dejan más tranquilos en cuanto al contrafuerte que puede generar nuestra osteotomía este es otro de los artículos donde también nos resume este es con respecto a los resultados que hay en Pertes los resultados que les mencioné anteriormente eran con respecto a displasia estos son específicamente con respecto a Pertes aquí ya tenemos la edad en promedio de la cirugía de estas osteotomías ya son pacientes que son pues niños mayores o adolescentes 11 años 9 años 7 años donde entonces muestran digamos los desenlaces finales con respecto al estado de la clasificación de cáterral o el estado de cómo queda entonces la columna lateral en estos pacientes y cuál de ellos entonces desarrolla como esa deformidad en silla de montar que le puede generar ese concepto del hinge abduction que es básicamente esa limitación en la abducción que se genera esa bisagra con la deformidad en la cabeza cuando se le hace abducción en los pacientes entonces en general uno puede ver que el cáterral final que pasa en estos pacientes en general es un estadio 3-4 digamos que es esperable porque en teoría son procedimientos que se realizan en pacientes ya con Pertes más avanzado y donde digamos los seguimientos a largo plazo a largo y mediano plazo podrían ser suficientes este entonces para hablar precisamente en estos pacientes con Pertes con Pertes es una revisión entonces sistemática de 13 artículos donde finalmente podemos decir que solo uno reportó artrosis temprana entonces podemos decir que en la gran mayoría de los casos por lo menos la osteotomía puede prevenir el desarrollo de la artrosis temprana el dolor residual quedó en 14% de los pacientes se podría considerar ante la severidad de nuestros pacientes un resultado que puede ser bueno la movilidad completa se logró entre el 14% y el 67% en general mejora el porcentaje cuando iba pasando el tiempo y todos todos como mencionamos mejoraron parámetros radiológicos con respecto a los diferentes ángulos y medidas que queramos tomar y dentro de las complicaciones en general pues no se consideran muy graves entre ellas la resolución del injerto no muy graves sino que poco comunes más bien la resolución del injerto en tres casos y la fractura del injerto en uno de los casos en esta compilación y donde esto es uno de los trabajos que finalmente digamos compara las diferentes osteotomías tanto de fémur proximal o sea combinadas tanto de fémur proximal como pélvicas sea el solter con osteotomía varizante que es digamos uno de los procedimientos más utilizados en este estudio muestran como el combinar una osteotomía tipo shelf con una osteotomía varizante logró unos resultados radiológicos muy buenos hasta en el 92% de los casos lo que sabemos que la parte radiológica pues es importante pero pues el seguimiento clínico y funcional digamos es lo más importante entonces finalmente como conclusiones es importante conocer las diferentes osteotomías disponibles y sus indicaciones para realizar un manejo oportuno en pacientes con condiciones como la displasia y el PERTES existen múltiples opciones que pueden ser seleccionadas que van tanto según la condición del paciente como la experiencia del cirujano sabemos que hay cirujanos que se casan más con una técnica quirúrgica porque se siente más seguro porque les gusta más y según su entrenamiento y en general tienen buenos resultados mejoran la calidad de vida de los pacientes y definitivamente puede retrasar la aparición de atroces temprana que es un objetivo que es un objetivo